Mi conferencia no va a ser de algo patológico, no va a ser de una enfermedad, sino más que todo el aspecto social de la medicina que todos vivimos y sobre todo las mujeres. Va a ser una plática basada más o menos en dos partes. Una es la introducción a qué es la medicina hospitalaria, qué es lo que yo practico, cómo mejora los cuidados del paciente hospitalizado, el utilizar ciertas técnicas en la medicina hospitalaria y luego vamos a hablar de la contribución de mujeres en la medicina. ¿Qué es la medicina hospitalaria? Creo que aquí en Guatemala todavía no se utiliza mucho la medicina hospitalaria, pero en Estados Unidos y en muchos otros países es una rama de la medicina interna o medicina familiar que involucra la atención y cuidado de pacientes hospitalizados con enfermedades agudas. La palabra hospitalista fue mencionada por primera vez en 1996 por Robert Wachter y Lee Goldman. Lo mencionaron en un artículo del New England Journal of Medicine. Entonces, un médico hospitalista es el médico cuya función principal es tratar a los pacientes hospitalizados solamente cuando están en el hospital. Media vez el paciente mejora y se le puede dar salida y pasa de regreso a su médico primario o médico de cabecera. Básicamente la ventaja de tener un hospitalista en cualquier hospital es que hay un servicio de consulta médica para pacientes internados las 24 horas del día y por lo regular son los hospitalistas los que atienden las emergencias o son los primeros en responder estas emergencias. Cuando un paciente ingresa al hospital a través del departamento de emergencia o que viene de otros hospitales, el médico hospitalista asume la función de coordinar su cuidado, al igual que otras ramas de la medicina como por ejemplo cirugía, ortopedia, ellos hacen consultas si sus pacientes tienen algún problema médico agudo. Y también los hospitalistas trabajan en estrecha colaboración con prácticamente todas las ramas de la medicina que están en el hospital, tanto médicas y quirúrgicas como cardiología, cirugía cardiovascular, infectología, nefrología, gastroenterología, cirugía ortopédica, neurocirugía, medicina paliativa, el cuidado de pacientes terminales, medicina pulmonar y oncología, entre otras. ¿Cómo se mejora el cuidado de pacientes hospitalizados? Prácticamente los hospitalistas estamos entrenados para implementar guías basadas en evidencia y prácticas que facilitan la continuidad de cuidados clínicos y mejorar el desempeño de hospitales y sistemas de salud. Y lo hacemos de las siguientes formas. Pasamos visitas diarias a todos los pacientes que están a nuestro cargo. Eso asegura una atención completa y una detección rápida de algún cambio de las necesidades del paciente para proveer diagnósticos, tratamientos o implementar algún tipo de procedimiento. El empleo de técnicas y prácticas de calidad contribuyen a mejorar la seguridad del paciente dentro del hospital y mejorar los resultados del paciente. Facilita la colaboración, comunicación y coordinación con todos los médicos del hospital, personal de salud y otros miembros del equipo de salud que proveen atención al paciente, como por ejemplo farmacistas, nutricionistas y trabajadoras sociales. Los hospitalistas proveen una transición segura a los cuidados del paciente, tanto dentro del hospital como durante su reintegración a la comunidad o se facilita un ingreso a unidades de rehabilitación. Y practicamos el uso eficiente y sensato de recursos médicos y hospitalarios. Nosotros utilizamos lo que llamamos atención médica basada en evidencia y esto nos ayuda a proveer cuidados eficientes, mejorar los resultados clínicos del paciente, reducir las tasas de mortalidad, mejorar la coordinación de cuidados, disminuir el tiempo de hospitalización, prevenir infecciones diatrogénicas y facilitar transiciones integrales de cuidado y también evitar o disminuir el riesgo de que los pacientes vuelvan a ser rehospitalizados en un periodo corto. Ahora quiero hablarles un poco del papel que han desarrollado las mujeres en la medicina. Estas son algunas de las mujeres médicas más importantes de la medicina. Digamos, en el segundo lugar está Elizabeth Blackwell. Ella fue la primera mujer en obtener un título de médico y cirujano en América y realmente en el mundo. Y eso fue en 1849. Y también se puede atribuir que ella fue la primera médica hospitalista. Ella fue la que abrió el New York Infirmary for Women and Children en 1957. Y después de eso, abrió mucho más el camino para otros médicos mujeres. Por ejemplo, ¿qué ventaja hay entre tener un médico mujer o un médico hombre? Parecía que no fuera muy diferente, pero hay estudios que se han hecho últimamente para decidir qué es la diferencia entre tener un médico hombre y un médico mujer. Por ejemplo, las mujeres tienden a tener conversaciones con el paciente de una forma mucho más larga, conversaciones más largas, un promedio de dos minutos, conversaciones más centradas en el paciente y proveen más como soluciones. Tratan de encontrar una… Tratan de hacer más preguntas psicosociales y tratar de encontrar más soluciones. Las mujeres han tenido bastante dificultad en ascender a puestos académicos a nivel mundial, sobre todo en campos de salud y ciencia. Solamente representan aproximadamente 12% de los miembros de las academias nacionales de ciencias de todo el mundo. A comparación de las trabajadoras de salud, como por ejemplo enfermería, que cuentan con el 70% de mujeres en el personal sanitario a nivel mundial. Y las mujeres tienden a ocupar solamente el 25% de los puestos de liderazgo en el sector. Otra cosa con la que nos enfrentamos las mujeres en el campo de la medicina es la diferencia salarial entre hombres y mujeres entre los sectores sanitario y social. Las mujeres ganan alrededor de 26% menos en países de ingresos altos y alrededor de 29% menos en países de ingresos medianos altos. De los retos más difíciles que nos hemos encontrado las mujeres son la discriminación del género, los prejuicios implícitos, el acoso sexual, las agresiones que han sido obstáculos sistémicos para el ascenso profesional de las mujeres en el ámbito de salud a nivel mundial. A ello se suma la falta de políticas de conciliación que sean dirigidos hacia mujeres, especialmente cuando se tienen hijos, como acuerdos laborales flexibles y un aumento de permiso de paternidad. Pero sí existen señales positivas que se han estado viendo en todo el mundo. Por ejemplo, en la OMS ya se ven que las mujeres ocupan alrededor del 60% de los puestos directivos superiores. En la OMS también hay un centro activo de coordinación en materia de igualdad de género y eso es para darles más oportunidades equitativas a las mujeres, aplicando una perspectiva de género en las políticas relativas al personal sanitario en todo el mundo. En el mundo académico también las cosas están cambiando. Actualmente casi 40% de los miembros de la Academia Nacional de Medicina, por ejemplo en México, son mujeres. Y lo más importante es que ya se están apareciendo pruebas de la aplicación de acuerdos laborales flexibles, la provisión de programas de tutoría y establecimiento de políticas oficiales sobre la discriminación y acoso por motivos de género. Así como la capacitación en material de liderazgo con una perspectiva específica de género. Esto puede ayudar a derribar todos los obstáculos que impiden que las mujeres desempeñen funciones directivas en el ámbito de la salud mundial. El número de mujeres que estudian medicina o que entran a una escuela de medicina ha ido incrementando de aproximadamente el 6% hasta el 50% en los últimos 20 años. Y hoy me estaban contando que aquí en la facultad ha llegado hasta el 65% de mujeres que entran a estudiar medicina. Definitivamente todavía estamos tratando de mejorar ese número, llegar a puestos de más alta responsabilidad y de tomar decisiones, ya que nosotros nos enfrentamos a problemáticas sociales, culturales y personales. Y la inclusión de la mujer en el mercado laboral ha hecho que esta discriminación se vuelva algo cultural y se siga propagando de forma indirecta y discreta. Pero las mujeres han desarrollado o hemos desarrollado mejores y más eficientes vías de comunicación con nuestros compañeros, pacientes y familiares, lo cual hace que las instituciones con mujeres en posiciones administrativas mejoren sus relaciones y su eficiencia en relaciones públicas. Para conseguir que la integración total del género femenino sea posible, es necesario que los involucrados en la formación de recursos humanos, en puestos altos, así como las instituciones, busquen eliminar obstáculos a los que se pueden enfrentar. Obstáculos que le están frenando a que la mujer entre a una posición de más alta responsabilidad. La resiliencia y el cambio de políticas son los que podría ayudar al posicionamiento de las mujeres en puestos de liderazgo. Por ejemplo, se ha visto que muchas mujeres que han logrado tener éxito tratan de ayudar a generaciones más jóvenes, tratando de abrirles camino, tratando de compartir sus experiencias. Y todas esas mujeres tienen en común muchas actitudes similares. Por ejemplo, todas tienen una experiencia de educación personal alta. Son mujeres que voluntarizan en cualquier ocasión que se pueda dar, no esperar una oportunidad exacta a la que uno está buscando. Son mujeres que utilizan otros mentores o mentoras y terapistas para mejorar su propia salud mental. Son mujeres que han echado raíces en el lugar donde están. Y son mujeres que no se quedan calladas. Entonces, siempre que se mire algo, que hay una oportunidad en que la mujer pueda mejorar, eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Gracias. Aplausos Gracias.